Muy bien, estamos aquí en el link, lo habíamos anticipado, con el movimiento de trabajadores excluidos, cartoneros, recuperadores, todo ese título. Ahí está, ahí estamos con Jessica Verán, Erika Brown, Chachi Milazo y Juan Vizcaino. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Mientras escuchamos una lluvia torrencial que está cayendo en este momento. Bueno, ya hace un tiempo que se han agrupado, que se han formado, y no aparece el galpón. Contame. Por la falta de respuesta, se hizo la campaña, un galpón, para que la gente, para hacer conocer a la gente de lo que queremos y para qué. Así que salimos a la calle con la campaña. Están juntando firmas. Claro, no, no hay más para contarle a los, por ejemplo, a los comercios, qué es lo que queremos, para qué. Entonces, para que la gente se entere todo el movimiento. Ustedes tienen un contacto fluido con los comercios. Los comercios sacan los cartones, las cajas, están esperando que pasen ustedes a buscarlo, porque si no es basura, digo, que molesta. Y a ustedes les viene muy bien. Claro, es una gran ayuda, sí. Un gran movimiento. Claro, uno necesita del otro en este intercambio, digo, que tiene que ver también con esto de reciclar, con el cuidado. El galpón no aparece. No, un poco, bueno, como decía Erika, la idea de salir con una campaña, que básicamente tiene que ver con salir a hablar con la gente, y que se saque una foto con un cartelito, como en apoyo a los recuperadores urbanos. Es también, en algún punto, una excusa para, bueno, salir a hablar con todo el mundo. Que sepan que existen, que sepan la actividad. Porque es verdad, uno saca cosas de su casa y estás esperando que pasen la luz. Claro, hay cosas que el basurero no las lleva. Claro. Entonces, por ejemplo, una cocina vieja, un lavarropa. La gente lo saca a la vereda y al otro día no está. Al rato. Al rato no está. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro. Ahí se la hace. No, y tiene que ver con poner, o sea, mostrar cuál es el impacto que tiene el trabajo que todos los cartoneros, chatarreros, cirujas, como el término que se dice, recuperadores urbanos, hacen a la ciudad. Por eso también ahí salimos con la campaña con algunos datos de este estudio que ya veníamos hablando de la universidad. Que, bueno, los recuperadores urbanos le ahorran, en primer lugar, para el municipio, alrededor de 800.000 pesos, con lo cual, digamos, esa plata ya sí se considera, sería suficiente. 800.000 pesos. Sí, 780.000 pesos. Anuales. Más precisamente. Sí. Es mucho dinero. No, sí, es mucho dinero. Y eso es algo que se ahorra porque es todo material que no va al basural, digamos, que se recupera. Y que podría ser muchísimo más, digamos, eso es un poco la idea de salir, como decir, bueno, nosotros, en las condiciones en las que los compañeros y las compañeras están haciendo ese trabajo, es bastante... Precario. Precario. Y si se hiciera como más organizado y colectivamente, podría ser mucho más el impacto ambiental que tendría. Ustedes llevan eso a su casa. Claro. Por eso el tema del galpón. Claro, porque llega un momento que si se te empieza a juntar, agarraste una cocina grande, se te llenó, llueve y te quedaron los cartones afuera, los tenés que tener adentro. Y ambientalmente no es bueno tenerlo afuera de tu casa, en el patio. Bueno, estamos hablando de un galpón de qué dimensiones se necesitaría. No, en principio no sabemos bien cuántos serían los que trabajarían ahí, pero la necesidad es urgente. Es por esto que el galpón, si bien estaría bueno que sea un galpón de unas dimensiones considerables, como porque es mucho lo que se recupera hoy en día... Más o menos, ¿cuántas personas están en esta actividad? ¿En la ciudad? Que han censado ustedes, sí. Nosotros censamos entre 60 y 70, creo que son 66. Que debe haber... Pero hay más. Claro, claro. Siempre un censo es un mínimo. Claro, eso es algo, nos falta un montón de gente a censar, porque no la hemos encontrado, porque nos han cercado. Con lo cual, 66 personas juntan mucho en un día. ¿Ustedes cuánto, qué cantidad de cartones juntan en un día? Mayormente dos bolsones, más o menos. Claro. Que es una cantidad... Dos bolsones multiplicados por, hagamos por 70, es un montón. Y ustedes, ahora, ¿en qué andan, por ejemplo? Y en bici, en carro. En carro. ¿Van solas, van con sus parejas, con otra persona? Se van turnando. Ah, te vas turnando. Sí, se van turnando. La mayoría siempre sale la pareja o a veces los matrimonios juntos. ¿Y no se pelean ahí? No, no, no. Sí, si discutiste un día, sonaste. Cartón por la cabeza. ¿Eh? Cartón por la cabeza. Claro, cartón por la cabeza. Y bueno, y eso que van juntando, después lo llevan, lo venden. Lo venden. Un día como hoy... Sí, para atrás todo. Para atrás. Claro. No pueden salir. No. No, y esa es parte de la discusión también, ¿no? Como todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el grado de precarización en el que se llega implica eso, digamos. La realidad es que es un trabajo muy del día, que vos, lo que juntaste hoy, lo vendés, o sea, o en la semana, o como sea. Entonces, yo vieron cuatro días y ella les puede contar mejor que yo, digamos, y... ¿Qué haces? Digamos, esto que decíamos, bueno, son... Somos, yo soy feriante, bueno, por ahí de otro lado, pero... Cuando vos tenés este tipo de actividad, este sector que nosotros decimos de la economía popular, nos reconocemos como trabajadores, pero no tenemos los derechos que cualquier trabajadora o trabajadora tiene garantizados. En un momento se habló de los galpones del ferrocarril. ¿Qué pasó con eso? Dijeron un no. Dijeron que no. ¿Quién les dijo que no? Ahí hemos tenido varias reuniones. En realidad nosotros hace rato veníamos planteando el tema del galpón del ferrocarril porque está en desuso hace muchísimo tiempo. Claro. Uno que ya teníamos visto, que tiene las dimensiones. Es un lugar estratégico, medianamente está... Equivistante de todos los barrios. Y, bueno, ahí como que depende con quién hablamos, nos daba distintas respuestas, que sí, que podría ser, que no, que no sé qué. Bueno, finalmente recién, nosotros venimos hace siete meses planteando sobre este galpón, nos dijeron que es un galpón que está en comodato con el área de cultura. Que está como... o sea, tiene un comodato de municipio, está asignado al área de cultura y que ahí se va a hacer algo. Bueno, que hace cinco años está el proyecto, pero no se ha concretado. Nosotros obviamente no nos cerramos, digamos, no es que fuimos de eso. Bueno, queríamos que veíamos en desuso. No se ha dicho que sea eso, digamos, eso u otro. U otro. No, nosotros lo que necesitamos... ¿Tienen en vista algún lugar? ¿Han visto o no? ¿O están a la espera de qué es lo que surja? En realidad hemos visto algunos, pero bueno, ¿viste eso? Hay muchos que después averiguamos y son privados o son de... Entonces, como que no es tan fácil porque realmente tiene que tener una dimensión bastante grande. Claro, sí, por lo que juntan cada uno, por la cantidad. La mayoría no solo junta cartón, hay gente que junta heladeras, cocina, chatarra, que junta todos juntos. Junta el cartón, el blanco, la chatarra y eso es bastante grande lo que tienen que juntar. Claro, sí, ocupa mucho lugar, que actualmente se lo están llevando cada uno a su casa. Sí. O sea, que es complicado también. Sí, es parte del problema. Y la idea además es incorporar nuevos materiales que hoy no se están recuperando. Bueno, y ¿han hablado desde el municipio a lo mejor la posibilidad de que se alquile un lugar privado? Sí, esa es una opción que nos dijeron, que la iban a charlar. Bueno, ahora, justo ayer nos llamaron para, no nos dieron fecha ni nada, que bueno, se habían juntado, eso que nosotros estamos hablando como los distintos espacios con los que venimos. Nosotros venimos hablando con medio ambiente, con desarrollo social. Claro. Falta una de todos juntos. Y la última reunión que tuvimos fue con Martín Pizzani, que nos atendió. Nos dijo, bueno, nos vamos a reunir y les vamos a tratar de dar una respuesta. Bueno, y ayer nos llamaron, nosotros dijimos, bueno, no vamos a esperar, vamos a salir también. Nosotros tenemos que salir como a hablar con el vecino, con la vecina, con el comerciante, con los queriantes. Sí, sí, con toda la problemática que están... De por qué lo estamos planteando y ayer nos llamaron, nos dijeron que íbamos a tener una reunión para ver cómo podíamos avanzar con el tema del galpón, así que bueno, esperamos... Bueno, bien, ¿que va a ser cuándo la reunión? No nos dieron fecha todavía. Nos dijeron, bueno, vamos a juntarnos, tener otra reunión. Esperamos que eso, que se resuelva. Nosotros entendemos que, si bien... Y estaría bueno que sea pronto, digo, porque ahora llega el invierno. No, es una época más complicada, así que estaría bueno que esto se vaya resolviendo rápidamente. Sí, porque además hay una realidad, digamos, que es desgastante cuando uno no tiene una respuesta concreta, digamos. Claro, como que te vas cansando. Y la realidad es que es una necesidad y que además es un planteo claro de que es un beneficio para la sociedad y eso nos parece que es un punto a tener en cuenta. Por eso nosotros no estamos en una actitud confrontativa, sino todo lo contrario, de diálogo... Tratar de dialogar, pero que se vayan, bueno... Y de pensar articular, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Son actores necesarios en la comunidad, así que bueno, se va a resolver pronto. Seguramente se va a resolver pronto una reunión para encontrar un lugarcito, para que bueno, porque la verdad todos vamos sacando cosas afuera, a la puerta, el que tiene un comercio, el que tiene su propia casa, y ustedes están ahí para juntarlo rápidamente. Exactamente. Bueno, la próxima nota va a ser con el anuncio, seguramente. Ojalá. Con el anuncio de que tienen un lugarcito, siempre nos miran del municipio, así que bueno, vamos. Seguramente que muy pronto será la reunión y encontrar un lugar, mucha gente, son muchas personas, más de 70 las que están realizando este trabajo, necesario para toda la comunidad. Chicos, muchas preguntas. Gracias a todos. Nosotros tenemos que hacer una...